No cabe duda de que la historia del cien pies despertó la memoria de muchas personas. Esta noche presentaremos experiencias de distintos suscriptores en distintos lugares pero alrededor de un mismo macabro tema. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. El hermano de mi cuñado es empleado eventual en una constructora. Antes de comenzar y solo como dato curioso, quiero señalar cierta información que se me quedó grabada en la mente cuando él nos estaba contando su experiencia. Dijo que cada que firman contrato les dan una hoja adicional que incluye un acuerdo de confidencialidad. La primera vez que se lo dieron a firmar tuvo la astucia de preguntar ¿para qué? Él recuerda que la reclutadora solamente le dijo que era por precaución y nada más. Sus compañeros, especialmente los que tienen más tiempo trabajando para esa empresa, habían llegado a sus propias conclusiones. Al escarbar los terrenos a veces salen a la superficie cosas que, por algo, se encuentran enterradas. Esas son las cosas de las que no se puede hablar. En fin, Mario acababa de firmar contrato después de casi seis meses en que no le había llamado el ingeniero. Trabajo en construcciones siempre hay, pero a Mario le conviene estar con ellos ya que, aunque no se encuentre elaborando, le dejan el seguro médico y pagan mejor. Lo llamaron junto con una veintena de trabajadores para ampliar una plaza comercial y construir una extensión del estacionamiento existente. La construcción iba algo avanzada cuando hicieron un descubrimiento interesante. En el punto donde se colocarían los sensores de las nuevas casetas de ingreso vehicular, la máquina se encontró con una piedra maciza que incluso sacó chispas cuando el brazo mecánico chocó con ella. Mientras que el resto del terreno era pura tierra, solamente ahí había algo extraño. Se hizo lo necesario para despejar sus alrededores, entonces aparecieron respuestas, pero también preguntas. Una angosta escalinata bajaba varios metros por debajo de la superficie. La tierra de encima estaba retacada en los primeros escalones, pero después de que se le retiró, se encontraron con una vieja puerta de madera que conservó el resto del descenso limpio y vacío de tierra. Mario se acordó de los documentales en donde los arqueólogos encuentran la entrada a una tumba subterránea. ¿Te imaginas lo que sucedería si se presentara un hallazgo de ese tipo en una construcción que está a punto de ser entregada? El acuerdo de confidencialidad ahora hace más sentido que nunca. Por fortuna o por desgracia para los que se estaban imaginando que encontrarían un tesoro bajo la tierra, no se trató de una tumba, aún así era algo igual de extraño. Al final de las escaleras había un búnker. Se pensó que estaba vacío pues su pesada puerta metálica se abrió con un firme empujón. El olor que salió de ahí dentro volvió a recordar los documentales de arqueología en los que quien abre la puerta de la tumba muere al respirar los gases que emanan de aquella cámara sellada por el tiempo. La luz que venía de la superficie no daba para ver ni siquiera sombras de lo que había ahí dentro. Uno de los muchachos fue a buscar una lámpara, pero como solo encontró tripies y reflectores, se fue a comprar una a un supermercado. Mario dijo que mientras se iban a poner a trabajar, pero el ingeniero les pidió que se tomaran un descanso. Él también quería ver qué había bajo la tierra. Estuvieron casi 45 minutos esperando a que el compañero trajera cualquier aparato para iluminar el interior del búnker. Segundos antes de que lo vieran aparecer en la obra, sucedió algo al fondo de la escalinata. Desde el interior de la cámara, algo aventó la puerta y ésta se cerró provocando un estruendo fuerte que llamó la atención de todos los presentes. Si ese espacio tenía décadas enterrado y oculto, no tenía sentido pensar en que hubiera algo o alguien ahí dentro. Sin embargo, lo había. Bajaron en fila a revisar, la persona con la linterna en mano se pasó al frente. Él quería ser el primero en mirar lo que guardaba esa misteriosa cámara. Empujaron la puerta y ésta se volvió a abrir sin dificultad. Adentro había un cuarto angosto que se extendía varios metros hasta el fondo. Estamos hablando de la ciudad de Monterrey, en México. No obstante, en las repisas y los anaqueles de ese espacio, había productos de supervivencia con etiquetas en japonés. Mario no es su verdadero nombre, pero así le diremos para que no tenga problemas si alguno de sus jefes escucha esto. Mario vio con sus propios ojos al llegar al final de la cámara de menos 12 cuerpos humanos que colgaban del techo. Estaban dentro de capullos, aferrados a las paredes y al techo con una gruesa tela que parecía ser la misma que los envolvía. ¿Alguna vez has visto cómo las arañas envuelven a sus presas antes de devorarlas? Pues así dice Mario que se veía. La puerta de entrada había estado cerrada por décadas, pero definitivamente algo o alguien había entrado y salido del sitio sin problema alguno. Para empezar, los capullos se veían frescos, húmedos, recientes. Sin hablar fuerte ni hacer gran ruido, de uno por uno los trabajadores volvieron a las escaleras para escapar de inmediato del búnker. El ingeniero pidió la lámpara y se acercó a inspeccionar. El sitio parecía el nido de un insecto, solo que de uno de escalofriantes proporciones. No fue necesario mirar demasiado en la oscura pieza para enfrentarse a dos hallazgos aún más aterradores que el primero. Uno era la piel o cáscara de un insecto enorme. Igual que las arañas cambian de piel, esta criatura había dejado rastro de su existencia. Por la forma y por la cantidad de patas se podía inferir que se trataba de un arácnido, sin embargo había algo espeluznante en la forma de su cuerpo. En el abdomen se le alcanzaba a ver el relieve de una cara feliz. La otra cosa que les causó intriga y que los invitó a salir rápido de aquella cámara era que había un agujero en la pared, un hoyo que daba inicio a un terrorífico túnel. El ingeniero se acercó y apuntó con la linterna hacia el interior. Casi al instante, algo le provocó un susto de muerte. Dos pares de horribles ojos resplandecieron en la oscuridad. Cuando salieron del búnker cerraron la puerta e intentaron atrancarla, luego echaron tierra, toda la tierra que había a la mano. Se hizo una pequeña modificación en los planos para instalar las casetas a unos metros de distancia y se procuró nunca volver a mencionar el asunto, pero eso no le quitó a ninguno de los trabajadores de la mente la terrorífica idea que se había insertado después del descubrimiento. El búnker parecía ser solo el final de la rama de un nido, un callejón sin salida más de un extenso laberinto que seguramente recorre las entrañas de dicha ciudad. 2. Estudié en una escuela preparatoria donde era necesario hacer servicio social para poderse graduar del último año. De entre todas las opciones que había en el directorio con la que más encontré afinidad fue con la de reforestación de áreas naturales. También influyó el hecho de que había que cubrir menos horas de esa actividad para concluir el servicio. Debí imaginarme que eso se debía a que el trabajo era mucho más arduo. Nos llevaron durante cuatro fines de semana a una zona arbolada de Tlalpan. El último domingo terminamos de cubrir los cuatro cuadrantes antes de tiempo. Más o menos te podría decir que nos quedaron cuatro horas libres antes de que fuera el camión a buscarnos. La encargada del servicio nos llevó a caminar senderos para no aburrirnos mientras daban las cuatro de la tarde. Nunca he sido de estar en lugares naturales o de aventurarme en la naturaleza, pero sí me pareció que la brecha que ella escogió fue la incorrecta. Unos cuatro kilómetros adelante encontramos una barrera de árboles colocada a propósito para impedir el paso. La rodeamos y seguimos caminando hasta que nos encontramos con una tercera y una cuarta de estas. La muchacha que nos guiaba nunca se detuvo a pensar en que había una razón por la cual ese camino había sido cerrado. Si ella la sabía, nunca nos la dijo. Según nos enteramos al momento en que nos sentimos perdidos, que ella esperaba llevarnos a un río con pequeñas caídas de agua. Sin saber dónde estábamos, terminamos en una especie de pantano con su propio cementerio. Había cruces hechas con valos de madera y formaciones de piedra a manera de lápidas y tumbas. La vibra en ese lugar era completamente distinta a la que se percibió en todo el camino hasta llegar ahí. Algo que recuerdo bien es que la muchacha que nos iba guiando se rehusaba a admitir que nos había llevado por un camino equivocado, lo cual llevó a que siguiéramos hacia adelante, aun cuando ya no faltaba mucho para las cuatro, la hora en que se presentaría el camión para devolvernos a la escuela. Para continuar no había muchas opciones, meter los pies al lodo o caminar entre las tumbas a un costado del camino. La segunda opción pareció una mucho mejor idea que la primera, hasta que escuchamos el lamento. El sonido se propagaba a nuestros alrededores como si estuviéramos bajo el agua. No tardamos mucho en darnos cuenta de que había algo en ese sitio que no llegó con nosotros. Raúl, uno de mis compañeros, fue el primero que lo vio. Cuando mi amigo le señaló, únicamente alcancé a ver una larga cabellera negra que se escondía detrás de un tronco. Francamente me asustó lo que vi a pesar de no haber apreciado su completo aspecto ni su imagen entera. Unos segundos después, ante la mirada de todos en el grupo, se mostró de nuevo lo que estábamos esperando ver. Una cabeza de mujer pasó de un árbol a otro flotando casi a dos metros del suelo. La cabeza tenía ojos, nariz, boca y una larga cabellera, pero no tenía cuerpo. Al mismo tiempo se escucharon gritos ahogados y chillidos de impresión de mis compañeros y mis compañeras. La seca cabellera acariciaba los árboles como si tuviera control de sus movimientos. Muchos nos queríamos ir de ahí, pero pocos quitábamos la vista de donde se había escondido esa monstruosidad. El rostro era pálido y no tenía expresiones, de hecho parecía que era una cara inamovible, pues los párpados se mantenían fijos en su sitio y los ojos apuntaban hacia el vacío. Se escuchó un último lamento antes de que nos echáramos a correr de vuelta. Con la prisa y el espanto mis compañeros no tuvieron problemas con meter los pies al pantano, con tal de evitar pasar cerca de donde flotaba aquella cosa. El momento de más horror, corazón acelerado y ganas de llorar ocurrió cuando sentí que al correr la maraña de pelos acariciaba mi rostro. En ese preciso momento los lamentos se escuchaban justo encima de mí. Nos detuvimos un poco adelante porque ya nadie aguantaba seguir corriendo. En ese punto ya estábamos seguros de que habíamos dejado a esa cosa atrás. En lo que recuperábamos el aliento nos pusimos a hablar de lo que vimos. Todos mis compañeros aseguraban haber sentido que la cabellera les pasó por la cara. En el camino de vuelta la encargada del proyecto nos pidió que no comentáramos nada al respecto porque de lo contrario nos iban a reprobar. A mí de inmediato me quedó claro que más bien a ella la correrían por internarnos en una zona peligrosa de la arboleda. Aunque prometimos no decirlo terminamos contando lo que vimos y lo que nos había pasado, pero nadie nos creyó. 3. Relato de Mónica Alicia Mi tío Pepe es experto en alfombras. Trabaja para una empresa que muy seguido participa en los concursos y licitaciones de gobierno. La otra vez pasé a su casa a devolverle una maleta a mi tía y me quedé a cenar. Se me ocurrió contarles a grandes rasgos la experiencia que tú compartiste acerca del cien pies gigante porque en ese momento estaban viendo un extraño documental de insectos en Netflix. Mi tío se quedó pensando y de pronto se le vino a la mente una experiencia que tuvo en el trabajo. Hace 11 años, según sus cálculos, lo llamaron para alfombrar un auditorio y un vestíbulo ubicado al interior de una secretaría pública. Él está seguro de que ni tú ni yo nos podemos imaginar lo majestuoso que luce un espacio como ese dentro de un edificio de gobierno en donde los burócratas nunca están haciendo nada. Para guardar los materiales y el equipo que estarían usando durante la instalación, le permitieron ocupar los camerinos. Les dieron un juego de llaves recalcando que era la única copia por lo que deberían procurar no perderlo. A mi tío se las encargaron junto con las máquinas, las herramientas y el material. Esa tarde de regreso a casa se vino pensando en pasar a sacar una copia de cada llave en el local de su cuñada a la vuelta del mercado. Las sacó, las revisó y entonces encontró una llave diferente a las demás. Tenía una forma tan rara que no se le hacía que Betty pudiera duplicarla con las máquinas que tenía. Cuando volvió a trabajar al día siguiente, antes de sacar las cosas de los camerinos, se puso a buscar la cerradura que abría esa puerta. La encontró ocho horas después cuando utilizó la improvisada bodega para guardar sus cosas. En el techo había una pequeña abertura que parecía ser el ojo de una cerradura. Un cuadrado de 60 por 60 centímetros suponía ser una puerta semioculta. Toda la noche estuvo pensando en lo que habría del otro lado de la pequeña puerta. Llegó temprano al día siguiente, colocó una escalera y cuidadosamente subió. Antes de meter la llave empujó el cuadro, este se movió un poco lo que confirmaba que se trataba de una puerta. La llave sirvió a la primera, sin embargo, contrario a lo que mi tío había imaginado, la puerta cayó, le pasó cerca de la cabeza a mi tío y quedó balanceándose en el aire. Pepe es una persona muy curiosa, no sé si esto sea bueno o sea malo. En la jornada de ese día, no pudo pensar en otra cosa más que en el espacio secreto en el techo. A las 7 de la tarde terminó sus labores y se dirigió al camerino. Apagó todas las luces, luego fue subiendo los interruptores uno por uno hasta que vio un rectángulo de luz dibujado en el techo. Esto indicaba que el ático o el tapanco que había encima de él tenía iluminación, aún así en el cinturón ya llevaba preparada una linterna. Subió las escaleras lentamente hasta que sus ojos pudieron asomarse hacia la pieza. Habiéndose asegurado de que no había problema o peligro con seguir subiendo, continuó. El espacio estaba vacío, sin embargo, para él fue un impresionante descubrimiento. Según él mismo cuenta, los pasadizos y los cuartos ocultos le parecen fascinantes. Se decidió a inspeccionarlo caminando cuidadosamente en un suelo de madera que podría estar dañado. Avanzando un poco más hacia el fondo de la pieza, descubrió algunos cuantos objetos, basura y unas cajas. Las cajas estaban llenas de la misma edición de un periódico de varias décadas atrás. Pepe supone que ahí los habrían escondido por alguna razón. Inesperadamente el ruido que hacían las viejas muñecas de cuerda apareció atrás de las cajas. Sorprendido, mi tío retrocedió unos pasos, pero inmediatamente se detuvo. Se paralizó del miedo que le vino al acordarse que había una abertura en el suelo y que en ella podría caer si daba un mal paso. Esa situación hipotética lo llenó más de miedo que el repentino llanto de una vieja muñeca. Eso sí, el ruido fue escalofriante, como si la cuerda que le daba voz al juguete estuviera dando lo último de sí. Mi tío Pepe rodeó las cajas y se encontró con algo estremecedor. Efectivamente había una muñeca, pero no sólo eso. Una horrorosa criatura ocupaba su cuerpo como un caparazón o algo parecido. Si te digo que la figura era de la dimensión de una niña de 6 años, entonces te puedes imaginar su pavoroso tamaño. Los brazos que le vio no eran de la muñeca, por los agujeros del torso le salían largas y pálidas extremidades. La carita de plástico tenía agujeros en la boca por donde se mostraban horribles hileras de dientes, y también por donde se asomaban dos horribles ojos que parecían humanos. La muñeca y su espantoso huésped miraron a mi tío unos instantes, y luego la criatura se tiró al suelo para correr a esconderse. El rostro de la muñeca quedó mirando hacia el techo mientras las cuatro patas desplazaban a esa cosa hacia un lugar donde no había luz. Esa monstruosidad se alejó chillando hasta que desapareció. Mi tío bajo del ático asustado, con comezón en la piel y con la sensación creciente de que esa aberración le saldría al paso de repente. Restaban todavía unos días de trabajo en los que decidió ni siquiera mirar donde no le correspondía. Cuando entregó los camerinos al terminar la instalación, hizo una última pregunta antes de despedirse. ¿Para qué sirve esa llave? No sabemos si la persona fue honesta al contestar, pero le dijo que nadie en muchos años ha descifrado cuál es la puerta que se abre con esa llave. Un tema que nadie nos pidió pero que llegó desbordando la bandeja de correo. Críptidos, criaturas, monstruos. Esperamos que haya sido de tu agrado esta recopilación. No olvides dejar tu like además de suscribirte y activar todas las notificaciones para que no te pierdas una próxima continuación de esta serie. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.